Bueno aquí estamos, aquí estamos tempranito, estamos listos que nos abran las puertas para entrar a tu mañana live Sirius XM en vivo, con Jorge Bernal que nos ha apoyado mucho siempre desde los inicios y estamos aquí pues felices que vamos a hacer su programa, promocionando el show de mañana con Pavel Núñez en Havana 1957 Estáis escuchando las voces de Beangel, Ángel Arce y Beatriz César, ellos es un dúo musical que prometen muchísimo bienvenidos a tu mañana live Buenos días, muchas gracias por la invitación y abrir las puertas aquí de tu mañana live Por favor, el honor es de nosotros, mira, Concha, qué placer primero que tengo que tenerlos acá en el show Los conozco ambos por separado, Ángel tú has estado aquí anteriormente como solista Hace más de un año, ¿no? Sí, hace más de un año que estuve aquí promocionando mi álbum y el primer sencillo Y pues sí, me acuerdo que vino Bea conmigo e hicimos un montón de bromas ahí, ya me estaba firmando Y pues ya, que estamos de vuelta contigo De vuelta, es como muy orgánico, para mí es un placer y nos sentimos muy bien haciéndolo juntos Aparte de que las canciones... Haciendo, haciéndome Haciendo el dúo Qué malo es Bueno, todo, pero estamos hablando profesional Bueno, y la verdad es que las canciones y todo surgen y nacen de sentimientos que hay en común que son muy bonitos, ¿sabes? Es curioso porque entonces antes quizás Bea en casa manda y Ángel utilizaba su trabajo como un escape Para mandar en otro sitio Ahora te jodiste, ahora Bea manda en todos lados Estoy chivado Estoy chivado, mamá Ella, yo le digo que en ese sentido el trabajo es un coronel, pero fíjate eso Nosotros tenemos un show a las 3 de la tarde y ella a las 10 de la mañana me dice, dale que estamos cogidos No, mentira, pero me gusta ser responsable Le hace falta dos horas, media hora Disciplina Y entonces yo lo que sí, estoy feliz con eso porque ella lleva muchas cosas Además, quiero agradecerle aquí ante ustedes que de verdad ha hecho una parte súper importante en todo lo que es la Media Tour Que ha conseguido un montón de programas Sí, ha hecho el papel de manager yo aquí Y nada, estamos felices, estamos felices, gracias a Dios Yo creo que la música nos une y es la música en combinación con todo lo que sentimos, pues es una combinación bonita Lo que quiero destacar de ustedes acá es que hacen ustedes todos, todo lo que hacen ustedes es orgánico y lo hacen con el corazón Y lo hacen con el dolor de sus uñas y meticulosamente O sea, aquí no hay un gran equipo, aquí no hay una casa de izquierda multimillonaria Aquí todo lo que hacen ustedes lo hacen por amor a lo que ustedes aman, que es la música Ustedes mismos se aman y lo hacen solitos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es? Lo único que no cobramos Es lo único que no cobramos Lo único que no cobramos es lo que hacemos Y lo hacemos por amor O sea... ¿Se parecen a nosotros? Lo que hacemos no cobramos O sea, bro, en serio O sea, todo lo otro que hacemos lo cobramos Y por ejemplo, los shows, pues no Lo hacemos... Sí, en nuestro trabajo, Ángel como productor Hay cosas como de repente de compositor Aunque bueno, todavía... Sí, ahí cobro, claro, para que un poquito me avance Yo creo que no cobro Yo en el show con Alexis, que es lo que me mantiene Pero realmente lo nuestro, lo seguimos trabajando con mucha pasión Con mucho empeño y le ponemos del corazón Porque es lo que nos gusta Y creo que es el motivo que nos da para vivir Y para más fuerza y para nuestra energía Porque yo sin hacer lo que hago, no puedo vivir Y Ángel igual ¿Cómo haces para tener al lado tuyo a una mujer Que llama tanto la atención como vea? Con ese cuerpazo Incluso lo has visto en algunas ocasiones A través de la televisión Que se pone unos vestidos un poco provocativos ¿Cómo tú conllevas esa situación? No, no, lo tengo superado No, no creo... Yo lo que hago es disfrutarla como un... ¿Cómo la disfrutan todos? Como un fan man Sí, por dentro... Yo mismo me digo, qué rica está yo mismo Dice, lo que tengo al lado de un cañón No, al principio me costó un poquito de trabajo Hay noches que me daban unas cosas así súper raras Y le decía, oye, esto saca ojos, vos tenés muy alta Me decía, pero ¿cómo se te trata? Pero así de una Pero muchachos, no, esos tacones son Donde uno se planta ¿Qué vas? Esto ya... Yo no puedo mover eso Estamos completamente en vivo esta mañana en Tu Mañana Live Están escuchando el tema ¿Cómo olvidarte? Cortesía de Be Angel Ángel y Beatriz se aparejan en la vida real Pareja también a nivel profesional con este dúo, este proyecto Be Angel ¿Cuántos meses hace que ustedes decidieron unirse? Sí, casi un año ya Ve cómo son las mujeres El hombre es ocho meses y la mujer casi un año Sí, porque es un aproximado Nosotros, bueno, cuando sacamos nuestro primer sencillo Vamos a romper el hielo Realmente ese fue el tema que nos dio el pie para sacar el dúo ¿Por qué no? Vamos a pensar en unirnos Porque ya muchos solistas, la verdad, es que hay y se sobran Y dijimos, un dúo de repente, hombre-mujer Desde Pimpinela, como que no hay Sí, sí, sí No, la gente nos dice, ¿eh? No, ustedes me recuerdan Pimpinela Pero, Ángel, ¿tú cantas o lo tuyo son los instrumentos? Yo canto un poquito Músicos, poderes y locos Sí, porque yo he visto que tú tocas trompetas No ¿No? Ese es Byron Israel Es lo único que no puedo Todos, bueno, todos los instrumentos O sea, soplar no sabe Un poco Un poco Para adentro Pero no hace falta soplar Toco Mi instrumento principal es la batería Fue lo que estudié En la escuela estudié el piano complementario también Aprendí a tocar un poquito el bajo La guitarra Todos los instrumentos de percusión El problema es que la trompeta es muy difícil, ¿no? Y te hincha los labios y eso ¿Y cuál es la música O los artistas Que los han influenciado ustedes Ahora para la música que tienen como dúo? Bueno, yo siempre lo digo Lo digo en las entrevistas y lo digo sin ningún pudor, ¿no? Para mí uno de los artistas que me ha siempre impulsado a hacer lo que hago es Alejandro San Creo que es un artista tremendo Y tengo muchas influencias de su música En mi caso realmente siempre mi influencia ha sido la onda más americana Mariah Carey o Celine Dion Esa onda, pero también me gusta mucho Laura Pausini ¿Sabes? Un poquito por esa onda Y ahí creamos una balanza los dos Ni muy americano ni muy latino Entonces creo que hay una cosa linda entre las dos voces y en las interpretaciones Mira con la persona que Faber Núñez Es un cantautor reconocidísimo Dominicano él Claro que sí Que no trabaja con cualquiera Exactamente, no se junta con cualquiera A nosotros nos tomó Pues fue un placer Primero que todo Y mucha sorpresa Que Ángel le hizo la propuesta Le presentó, bueno Le envió como tres temas Que teníamos Le envió tres temas Fue conmigo El que él quería grabar No se pudo Porque lo cogió otra persona Le hice una versión en salsa súper linda Y bueno Él primero me dijo Cualquiera de los tres A mí me da igual Pero, pero El que más me gusta es este Entonces yo le dije Oye Pavel Este ya está grabado ¿Qué tú crees que hacemos? ¿Cómo olvidarte? Me dijo Vamos a hacerlo Y fue Se dio brother así Súper natural Yo le hice una maqueta Le mandé a Dominicana la canción Él la grabó al otro día En una semana ya teníamos todo Le mandó la voz Grabaron músicos de él también Y músicos de nosotros Y pues quedó bella Y todo empezó Bueno, de hecho Estamos sonando en cuatro emisoras En Dominicana Sí Jochi Santo también nos está tocando Que es un personaje En Dominicana Y aquí estamos sonando Como en diez o doce Porque es que ¿Sabes? Tenemos tanto presupuesto Por eso Ahí está la arañata Mira Me acaban de escribir aquí Algunas personas Que están escuchando Y que te conocen Y quieren saber Si todo lo tuyo es natural Bueno, quiero decirte Que sí Porque todo lo mío es mío No, bueno ¿Qué te puedo decir? Si yo trabajo Bastante en mi cuerpo Intento, ¿sabes? Cuidarme ¿Sabes? ¿Cuidarme en el alimento? ¿Te dedicas a eso también? No es que me dedico Cien por cien Porque tampoco sufro Pero Sí, bueno Mis tetas son mías Porque me las pagué ¡Aaah! Bueno, si No las tengo Son miedos Que las comprobes Las tengo hace muchos años Ya también Pero Todo lo demás Totalmente Aquí no hay nada Ni cavitación Ni posucción Ni hipocultura Ni nada Y el médico Hizo también un trabajo ¡Aaah! ¿Qué médico? El médico Y la celulitis que hay Es natural mía Porque hay que tenerla también Que somos mujeres De los pastelitos No, yo disfruto Yo disfruto de comer Y divertirme Porque no se puede Tampoco ser esclavo Uno de ¿De qué pelean ustedes? Oye, si tú supieras La última discusión Ustedes ¿De qué fue? No una discusión tonta Pero una discusión fuerte ¿De qué fue? No, hace rato No tenemos discusiones fuertes Son bien tontas La pasta El cepillo La toalla Realmente no tenemos problemas Ni mujeres Ni celos Ni de hombres Ni de trabajo O sea Hay veces que son Algunas cositas de trabajo Pero ya Que nos incluyen Para tomar decisiones Determinaciones ¿Cuál es el compromete Aquí de ustedes? ¿Qué es lo que tiene Bea? ¿Qué es lo que tiene Ángel? ¿Qué es lo que tiene Ángel? ¿Qué es lo que tiene Ángel? Bueno, Jorge Eso todo el mundo lo sabe Desde niño Lo que tiene el otro Y lo que tiene el otro Mira, básicamente Ángel es un músico estudiado Es arreglista Toca instrumentos O sea, es un instrumentista Y esa parte Yo no la tengo Porque no la estudié O sea, lo mío Mira cómo te mira Mira cómo te mira No da el fruto Sí, no Lo mío es empírico Entonces con él Yo estoy aprendiendo También al tema De la composición Y las, ¿sabes? Las canciones Y muchas cosas De produce De producir De arreglar ingeniería Cosas que yo no sabía Entonces es como un complemento Y la parte que yo tengo A lo mejor Un poco de actriz De la televisión Manejo más las cámaras Entonces Es como una ayuda mutua Y es un balance Y me ayuda mucho a mí Oye, sonríe Como el otro día Estamos haciendo el video Y terminamos el primer Así, performance que hicimos Y enseguida Vesto, no mire para abajo No mire para arriba Y no te arrubes Y no, y la, cuida la papada Mira, ahora mismo Yo estoy grabando Y estoy pendiente Que esa mano no va a ir Porque después Cuando lo pongamos Se ve feo Son detalles Haceme Jorge con la mujer de él Exactamente Oye, vea En el caso tuyo Con este peinado Tan peculiar que tiene Siempre está para el mismo lado El pelo largo O te lo pasa de un lado a otro De vez en cuando Cuando me lo pase de vez en cuando Si hago un recogido Algo para que parezca Que tengo pelo largo Pero siempre está así Los rizos Hacia la izquierda siempre Exacto Yo le digo que es un machito Y una hembrita Oye, pero te dijiste Que tiene parte masculina Y femenina Por eso Y este pelado Fue de parte de ideas De acá Este señor Que es estilista también Él debería dejarse En la parte derecha El pelo mundo De la música Y eso De la farándula A quien le digas Ángel Pues igual ni me conoce Y cuando dices pututi Pues enseguida Nosotros somos Cinco hermanos Y somos cuatro pututi Y un pututón Que es mi papá Y una hembrita Que le deben decir Eso mismo Que ustedes se imaginan Entonces Es un apodo En Cuba se usan mucho Eso Los apodos El mote La gente dice Porque mi papá Era muy Eso Y entonces Le pusieron pututi Pero en realidad La que se sabe bien El cuento Es mi mamá Pero vea Como están divorciados No lo hacen A ti no depende Si te hacen Si te llaman Un hijo de pututi Bueno Es que no suena lindo Sería hijo de pututón Pero no me he podido quitar Ese pututi No me lo he podido quitar Si en la farándula musical Todo el mundo Los conoce así Son tres hermanos De madre y padre Que le dicen así Pututi uno Dos y tres Es increíble Es una tonga de pututi Y percusionista Los tres Mira Beatriz César Ángel Arce The Angel Vamos a romper el hielo Es el primer tema También está En esta reciente producción Como olvidarte Como podemos tener Escuchar Disfrutar de estos temas Bueno Como olvidarte Lo pueden escuchar Por ejemplo En Youtube Todavía no está en iTunes Porque estamos trabajando En la fotografía En el arte En Soundcloud también Y en iTunes Pueden escuchar El hielo Pueden escuchar El trabajo mío independiente El trabajo de Bea Y estamos trabajando De sencillo en sencillo Porque es bien difícil Para nosotros Que estamos costeando Todo el disco Hacerlo así De un palo Y entonces Estamos haciendo Trabajando De sencillo en sencillo Yo creo que para el año Que viene Si Dios quiere Pues estaremos sacando El disco Entero Con todas las canciones Próxima presentación De ustedes El 27 de septiembre El sábado Mañana Mañana Sábado 27 de septiembre A las 11 de la noche Estamos en el Havana 1957 En Brico Abriéndole el Miami Sí en Miami Vamos a abrir el concierto A Pavel Y vamos a hacer el tema Por primera vez juntos Y estamos súper emocionados ¿Es Pavel o Pavel? Porque me tienen confundido Yo le digo Pavel Pavel Pero creo que es Pavel Núñez Como le... Sí, Pavel Yo le digo Pavel Yo estaba preguntando Pavel ¿Cómo es? Pavel Le mandamos un fuerte abrazo A Pavel Y estamos muy agradecidos De que haya hecho esto Con nosotros Mira, agradecido Que estén aquí Ustedes de regreso Ya ahora como dúo Lo que necesiten aquí La orden siempre Porque de verdad Tienen mucho tener Son muy buena onda Y están haciendo esto Con mucho cariño Y mucho amor Como se merece Y como se tiene que ser Así que Un aplauso para ustedes Y yo Y yo Y tú Y yo Y yo Y yo